Seguimos recorriendo el Parú por todas las rutas de los rincones más recónditos de nuestra patria querida llevando nuestro folclor con el sentimiento y el corazón Andy el solterito todas las mañanas me levanto con el pensamiento en ti mi amor Linda Ud Cuchina de mi vida te llevo grabado en mi mente te llevo grabado en mi mente como olvidarme Ud Cuchina momentos felices que pasamos Dígalo que hable tus padres prenda de mi alma eso eres tú prenda de mi alma eso eres tú y las mañanas al escuchar el canto de las aves mi corazón se agita mi corazón comienza a palpitar ay linda Ud Cuchina eres muy hermosa Ud Cuchina más que ninguna de este lugar desde tus ojitos se aparecen a dos luceros de la madrugada Tanto te quiero yo Tanto te amo yo no porque tanto te quiero tanto, tanto te hace rogar Tanto te quiero yo tanto te amo yo no porque tanto te quiero tanto, tanto me hace sufrir Y los amigos del Radio JL Oye, Carlos Alberto Otra vez Juan de Dios Lucas Maximiliana Bravo Esa baldecita ¡Arriba! ¡Baila, baila! Dizia Carvajal Antonio Deo ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Y dónde está Lucía Escoval? ¡Arriba la cerveza! Guacar Producciones Antonio Rojas Siempre con los huevos Y los talentos del Perú ¡Baila, baila!